Oye, pata ya, te voy a dar tío, pata ya, mi hipocasía, pata ya Tiene que parar, tiene que parar, tiene que parar, si no te lo acerderás Tiene que parar, tiene que parar, tiene que parar, si no te lo acerderás Anda loco por el mundo, buscando atención y que todos te miren Haciendo lo malo y lo feo, metiendo la pata, no, no lo consigues Tienes una falsa identidad, en mi hipocasía que será Esa ficha no se vale, y mucho menos en las redes sociales Tiene que parar, tiene que parar, tiene que parar, tiene que parar Y ahora me cuentan que mi amigo Tony no suelta la botella, nunca se aleja de ella Que va por el mundo, me di inconsciente sacando la mano delante de tanta gente Yo te lo pido, regresa a la realidad Tiene que parar, deja la cura brode, deja la tranquila, que eso no va a dar Tiene que parar, tiene que parar, si no te lo acerderás Si, 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 ya lo sé, me enteré, ya está criticando la música de Cuba Porque mi timba es brava, pero mi timba es dura, muy dura Tiene que parar, de locura Tiene que parar, tiene que parar, si no te vas a enredar Oye, yo te lo dije A tiempo, que para la hará A tiempo, y que dejarás la tiradera Y aquel que juega con candela se quema Tiene que parar, basta ya Tiene que parar, pero basta ya Tiene que parar, se voy a dar, basta ya Tiene que parar, se voy a dar, se voy a dar, si no te vas a enredar Tiene que parar, se voy a dar, 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 si no te vas a enredar Tiene que parar, que tiene que parar Todo el que quieras a tu cara, no te quiero Tiene, que es que tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes Tiene, tiene que parar, con la envidia a la mentiruzi Es que está, está bajando tu ti Tiene que parar, tiene que parar Basta ya, basta ya Basta ya, basta ya Basta ya, basta ya Basta ya Tiene que parar, tiene que parar Cuma Se acabó el abuso